No conoció otra manera de beber Su madre era una puta esclava del alcohol Buscando una salida, algo que sentir Le dieron a probar el inexcese Solo con quince años ya de alquiler Se dejaron a montar por volcarse en pedacril El roce de la puma sobre su piel Busco final los sueños de su rindel Cuando la acarició, la desesperación Estaba en una rola esta dependición Colocando un podrido de realidad Mucho más consumida desde quien sale el peinol Esperando que el próximo sea el final El burro le piso toda tendida Cuando la acarició, la desesperación Estaba en una rola esta dependición Pesan o celad, veneno en la sangre Ero de voluntad, demasiado tarde No conoció otra manera de beber Su madre, su madre era una puta esclava del alcohol Buscando una salida, buscando una salida Buscando una salida, algo que sentir Le dieron a probar el inexcese Cuando la acarició, la desesperación Estaba en una rola esta dependición Presa de ansiedad, veneno en la sangre Ero de voluntad, demasiado tarde Presa de ansiedad, veneno en la sangre Ero de voluntad, demasiado tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!